Adrián Brozky, Elio Rossi, Argentinos y Tigre igualaron 1 a 1, Tigre sigue siendo de primera. Sí señor, y el estallido que está viendo toda la gente en la imagen de los jugadores de Tigre, aliviados, saltando, gritando, abrazándose, no tiene que ver directamente con lo que ocurrió aquí, sino con lo que pasaba con ese gol del ropero Díaz allí en la cancha de River. Es que en ese instante Tigre, que todavía se preguntaba qué está pasando allá, porque ya había empatado su partido y dependía, en todo caso, del resultado de River, estalló en un grito impresionante, estalló la hinchada de Tigre, mientras repasamos los goles. No pasó mucho más allá de aquel gol de Blandi en el primer tiempo, 20 minutos, Rius aparece por la derecha, Blandi por el medio ponían en ventaja a Argentinos Juniors, y luego una desatención defensiva permitió que Román Martínez, con este zurdazo impecable, le pusiera el partido uno a uno, lo grita Roabarrena, lo grita todo Tigre, pero con esta misma intensidad se gritó aquel gol del ropero Díaz. Ustedes, por favor.